pues lo voy a parafrasear de nuestro colega isidro ávila que para mí es la teoría más correcta de lo que pasó con ciboldi estamos empilados estuvieron esperando la respuesta de paunovic para ver si reafirmaban o no a ciboldi y a mí se me hace una bajeza de la directiva que estás esperando yo creo que si aquel viejo paulino le diga que sí para que la directiva haya soltado de sus rumores es que al final de cuentas de dónde salen esos rumores lo que sí su mal es que la directiva no sé no se pronunció es negar los rumores exacto exactamente exacto o sea es lo que atención de acuerdo no le hagas caso a la prensa pero ya ya es demasiado para empezar el que es más arriba de la directiva de acuerdo pero el primero que saca el rumor es un periodista ya es demasiado es como si yo a todos ustedes nuestros queridos visores que como los amo se dedican a mentaron a ver todos los días como si eres directo a todos ellos que me mienten a más les importo me imagino se toma la molestia yo creo que si no te traen mentadas de madre acumuladas digo yo que esta carta yo a la raza que jodes porque me importa sí 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 es correcto síganos diciendo todas nuestras virtudes por favor aquí en comentarios aquí piensan de nosotros nos seguimos leyendo ya acabamos el tema no al contrario el que saca el pinche versión tonta que circuló fue el uno de los previstos más importantes de la nueva cadena televisora de tigres quien está diciendo que david madrano porque empezó y este pero no hay nada comprobado wey que wey es que se vayan a hablar lo que es muy pendejos david no es cierto no así pero que wey no te va a dar boletos no pero podría darme chamón alguien que le cargue la mariconera o la chica no la mariconera eres tú carnal él te va a cargar a ti carga mochilas por no decir maletas este de acuerdo contigo porque se lanzan a decir algo y aparte no hay todo quemando quemando a la niña yo reitero como siempre en este programa podremos decir pendejadas pero no mentiras ese tema no lo vamos a tocar nada eso es preciso para la niña por favor aquí no sé aquí no se menciona aquí no van sabemos de que eso no se va a tocar aquí eso para nosotros se desestima completamente claro pero el tema de la filtración se me hace muy pendejo no lo creo yo te están diciendo el antes del 2 marcelito subir por la izquierda independientemente del resultado contra rayados si boldi y su equipo de trabajo está firmado dos años de acuerdo y allí es donde para mí levanta el profesionalismo el equipo de la directiva tienes culebro y culebro fue con culebro y sancho entonces pero la orden viene de arriba pero mucho a ver esa ratificación parte porque porque el comunicado lo saca cemex pero esa tiene ser esa ratificación cuántas veces no ha pasado con el técnico que lleva 14 partidos perdidos nuestra confianza va con el técnico y a los tres días 14 partidos seguidos que dices perdidos es espaldarazo que te dice a mí nada más me dice falta de profesionalismo pero no habrá este mal literalmente a peor elemento yo no tiene contrato pero yo lo veo mal personalmente se me hace una falta de profesionalismo la institución pero desde cuan hace cuánto no es como que hoy huele mal suena raro les valió madre obraron mal obraron mal hace cuánto no veías que cemex como empresa holding de tigres no sé cómo llamarlo a ellos saquen no sinergia deportiva se brincaron a culebro sancho para mí todo este desmadre se ha visto y lo platicamos pero el otro de coca fue no fue por el viaje así porque porque le dijiste que no se vaya y también pero son los manejos como los hacía lo que voy a dar para el directivo entiendo lo de tuca del día estaba rectificado el piojo fue porque le dijeron no va no te vas y toca es el único que sí coca pero si lo hiciste con el piojo porque te sorprende que se dirige mala directiva se dirige mal ahorita antes de no hay gastos a la pre 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 producción a mí se me hacía de una mala forma como correo rayados a ausetich lo que hizo ahorita tigres con ciboldi yo creo que raya un poquito más en las formas muy mal de hecho el comunicado ciboldi es que chingosa avísenme y están sacando temas que no en su comunicado se dedica a defender a su equipo él mete las manos para ellos que va a decir el cuerpo técnico de ciboldi este va a entrar este quiñones y lo voy a aplaudir o que está una de más iba a agarrar el cambio que es una tontera para mí yo yo sí eximo a ciboldi de cualquier responsabilidad y se la cargó toda completa la directiva de tigres completamente mal manejo mal de decisión malas las formas que no tienes que hacer nada si bolsa te vence tu contrato al 31 de mayo el primero con ellos ya no eres técnico de tigres y se reiteró a las formas por parte directiva para mí para mi gusto personal muy mal tigres ahora